Amigos míos, yo te voy a revelar en este vídeo qué es lo que debe da aterra a Raúl, a Canel, con esta elección de Milley como nuevo presidente de Argentina. Señores, señores, el verdadero motivo tiene casi 50 años, medio siglo. Mira, hay que decirlo, es triste, pero afecta directamente al pueblo cubano. Pero además, espérate, esconde secretos terribles. Secretos terribles con documentos clasificados que ya han salido a la luz. Oye, siéntate, prepárate mentalmente para todo lo que yo te voy a revelar y escuchar. Todo comienza en febrero de 1974, durante la época de Perón. Perón, el fundador del peronismo. Fidel Castro recibió un préstamo de 1.278,8 millones de dólares. Supuestamente, y supuestamente, con comillas arriba, este dinero era para comprar 1.000 tractores, maquinaria agrícola, 5.515 camiones pesados, 6.000 automóviles y, bueno, otros miles de carros. Renault, Ford, Citroën, Peugeot, Fidel Castro. Coge todos estos millones y, bueno, ya tú sabes, coge los millones y comienza la odisea porque luego este tipo no quería devolver el dinero. Lo mismo de siempre. Más tarde, entre el año 1976 y, si no me falla la memoria, 1983, que vino en la Argentina la dictadura militar. Y esta dictadura militar no hizo ningún reclamo de la deuda cubana. Pero, ¿por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Prepárate! Aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis más grande que las orejas de Dumbo. Canel te dice a ti que con mi ley regresa la ultraderecha, que soplan los vientos oscuros de cuando la dictadura militar de Videla... No, 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 espérate. No, no, los vientos oscuros no. El secreto oscuro que hay detrás de todo esto y que la mayoría de los cubanos desconoce, señores. Fidel Castro y Videla fueron amiguitos, grandes amigos. No, se apoyaron mutualmente ambas dictaduras, la argentina y la cubana, que aparentemente eran enemigas en el plano ideológico. Bueno, mira, se llevaban de maravilla. Y cuando tú te enteres por qué se llevaban de maravilla, ¡ay, Dios mío! Pero espérate un momento, esto no lo digo yo. El Ministerio Argentino de Exteriores en el año 2014 sacó a la luz escándalo. Documentos clasificados, secretos que mostraban que, mira, Videla apoyó a Fidel Castro en la ONU para que Cuba formara parte del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y Fidel luego le devolvió el favor ayudando a la dictadura argentina para que fuera reelegida en el Consejo Económico y Social de la ONU. Esto es una pincelada, una probadita, pero hubo mil cosas oscuras debajo del tapete, debajo de la manga. Entre las cosas más sucias, Fidel nunca condenó a Videla en la ONU por la violación de derechos humanos. ¿Tú sabes lo que significa esto, no? Porque mientras en la ONU Fidel, punto en boca, en Cuba se daba piñazos en el pecho y apoyaba a las heroicas madres de la Plaza de Mayo, hablaba de los desaparecidos, de las torturas. Pero todo era un paripé, señores. Un paripé de papel maché de cara a las organizaciones internacionales. Se apoyaban mutuamente. Y tú quieres saber por qué, cubano. Para que veas cuán engañado tú has estado toda la vida. El problema es más feo todavía. Todo esto porque Argentina tenía buenas relaciones con la Unión Soviética. Y como Cuba era un satélite ruso, tenía que acatar las órdenes soviéticas de no condenar a la dictadura militar argentina en foros internacionales. Dios mío, una colonia platanera. Todo esto ya está más que demostrado, material clasificado en manos de todos los periódicos del mundo. Pero la izquierda latinoamericana, punto en boca. Pero bueno, seguimos con la deuda. En el año 1986, el entonces presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, visitó Cuba con el objetivo de que le pagaran su dinero. Pero nada. Fidel, como en los Simpsons, dijo. ¿Qué dinero? Ojo, espera tu momento. Métele cacumen a esto. Esta deuda de 1974, cada año iba aumentando por los intereses y la inflación. Para que vayas llevando cartas. En 1995, otro intento. El presidente argentino de aquel entonces, Carlos Menem, habló con Fidel Castro. Le dijo que, bueno, puedes pagarme la deuda con inversiones argentinas en obras públicas y turismo. Por gusto, nada. Tampoco. Fidel le dio largas al asunto y, al final, nada. Y pasó el tiempo y pasó un águila por el mar y llegaron los años 2000. Hubo nuevos intentos. Durante los gobiernos kirchneristas, Pero Fidel, fíjate tú, estos gobiernos aliados de Fidel en el plano político e ideológico y aún así los siguió estafando. De hecho, le propusieron a Fidel perdonarle, oigan esto, el 75% de la deuda siempre y cuando pagara el 25% restante. ¿Cómo? Con especias. Ni siquiera con dinero. Escucha esto. ¿Qué pedía Argentina? Atender con atención médica gratuita a argentinos pobres en Cuba, que la isla mandara medicamentos a Argentina, capacitación en biotecnología a profesionales argentinos y un trato preferencial para introducir 1300 productos argentinos en el mercado cubano pagando menos aranceles. Fíjate tú, ahora te tienen el país lleno de MIPIMES. Estos 1300 productos no iban a tener la inflación ni el sobreprecio ni te lo iban a vender al doble y al triple, como están haciendo ahora las MIPIMES, pero Fidel Castro dijo que no y siguió sin pagar la deuda. Y bueno, amigos míos, así llegamos al año 2009. Siguen los Kirchner en el poder. Bueno, en el 2009, Cristina Kirchner era la presidenta de Argentina. Firmó 11 acuerdos con Raúl Castro. Pero nada, el acuerdo no incluía la deuda. La deuda siguió impaga. Y seguimos. Septiembre de 2017. Ya la deuda iba por 2.551.7 millones de dólares. En 2018, durante el gobierno de Macri, este mandó a su secretario de Asuntos Estratégicos a Cuba en una visita relámpago a cobrar el dinero. Otro fracaso, regresó a Argentina con las manos vacías. Al año siguiente, 2019, el entonces secretario de Negociaciones Económicas Internacionales de Argentina, Horacio Reiser, se reunió con Rodrigo Malmierca. Pero nada, el régimen tampoco pagó. Luego, durante el gobierno de Alberto Fernández, con la pandemia andando, se intentó hacer un acuerdo para que Canel pagara con vacunas. Hablaron, pero todo se quedó en palabras. Y ahora, señores, viene lo peor. Esta deuda, que está a punto de cumplir 50 años, en 2019, ya iba por 4.805 millones de dólares. Casi 5.000 millones. Espérate, sin contar los intereses. Con los intereses, sería el doble. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares. De 2019 para acá, con la pandemia, todo se ha disparado. La economía global se ha resentido. Ha aumentado la inflación. Actualmente, la deuda del régimen con la Argentina supera al plan Marshall. Ustedes saben que, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se reconstruyó. Bueno, un montón de ciudades europeas que quedaron reducidas a escombros por los combates, los bombardeos. Bueno, Europa se reconstruyó gracias al plan Marshall, que fue un apoyo monetario dado por Estados Unidos, un apoyo de 13.000 millones de dólares. Saquen ahora la cuenta. La deuda con Argentina supera esa cifra. Ya va por 15.000 millones de dólares y sigue creciendo. Tienen que entender una cosa. Este es el dinero del pueblo cubano. Quien va a pagar es el pueblo cubano y lo va a pagar con menos salud, con menos educación, con menos infraestructura, con más miseria. El dinero este que Fidel pidió es el dinero de desarrollar el país, de desarrollar la agricultura, las industrias, los centrales. ¿Dónde se metieron esos millones? ¿Dónde están ahora los tractores, la maquinaria agrícola, los carros? ¿Dónde? Todo eso lo tiene la cúpula y mira el pueblo. El pueblo sin arroz, sin azúcar, en cero. Este comportamiento ladrón, miserable de ese régimen es el que ha provocado la situación de Cuba ahora en 2023. No, el bloqueo. Fíjate tú, mira la historia que hay detrás, cosas que los cubanos no conocen. Y señores, todo esto que yo les he contado es el verdadero motivo del terror de Canel con Milley. Milley, por supuesto, va a reclamar toda esa deuda. Va a sacar a la luz todo lo que yo les he contado. Es posible que vengan más juicios como el de Londres contra ese régimen. ¿Y por qué, señores? Sencillo, el nuevo presidente argentino necesita dinero. Necesita dinero para reconstruir su país. Cuando Milley ponga en la palestra pública internacional este tema de la deuda cubana va a ocurrir algo mil veces peor. De nuevo, el carácter ladrón y estafador del régimen cubano va a estar en boca de todos a escala global. Y señores, saca tú la cuenta. Si ahora mismo ningún país le presta un peso al régimen cubano ni sus aliados, sobre todo después de este juicio de Londres, imagínense ustedes qué va a pasar cuando Milley los condene y exija el dinero del pueblo argentino. Oye, nunca más Canel va a recibir un centavo de nadie. Por lo tanto, cubano de mi corazón, abre los ojos, aceres. Todo esto se traduce en que con esa gente tú nunca vas a ver la prosperidad. Con esa gente todo va de mal en peor. Aquí tú tienes toda la información condensada, resumida para que no te engañen. En 2024 va a ser un año mil veces más duro. Bueno, a no ser que diciembre sea el mes. Tú decides. Manda este video urgente para Cuba y nos vemos en el próximo video. Si tú crees que este trabajo lo merece, suscríbete y activa la campanita si estás en YouTube, like y seguir si estás en Facebook. Un beso y chao.